Tenemos 115 servidores públicos policiales, además del CEIP y otras áreas organizaciones de la Policía Boliviana que están realizando la búsqueda. Ayer se ha prendido a uno de los 17 evadidos, se ha recapturado a uno de ellos. Estamos con la certeza de que en las próximas horas vamos a recapturar a algunos más. El primer informe que hemos recibido es que habría justamente, a partir del descuido del servidor público policial de la torreta número 3, estas personas se habían aprovechado para invadir el centro penitencial. El caso está en proceso de investigación, ha intervenido el Ministerio Público, ha intervenido la BIDIP y la Fiscalía Policial.